Aquí se viene González, la jugó para Carranza, la pide Med, Carranza para Med, le puede dar de zurda, ahí va Med, golazo, goooool, golazo, de nuevo a Chicago, remate imponente de Julián Med para empatar el partido en Bataveros, Chicago 1, Gimnasia 1, bombazo de Med, estalló la tribuna. Milotazo de Juan Carlos Solave buscando a Ruida, que lejos están los delanteros.